También el día que parte alguien de la familia o de quien sea, todos los de la comunidad se acercan a colaborar porque se hace una comida. Antiguamente era el don, que era un suri que se llevaba para asarlo, para carnearlo y compartir. Hoy en día también se carnea un animal de cría, por ejemplo, un vacuno o una oveja y se comparte el alimento con todos los que están presentes. Y se cantan nuestras alabanzas en Quichua, las vidalas son las nuestras, las canciones de un dejo lastimero, en donde se narran las historias del que partió, el compartir con toda la familia. Y hoy en los cementerios es como una reunión familiar, porque ahí se encuentran parientes que han venido de Buenos Aires, de otros lados de donde están, se comparten y se reencuentran. Es también un modo de vivir nuestra vida, de juntarnos, de volver a ser lo que éramos, una sociedad y una comunidad en donde todos éramos o parientes o muy allegados. ¡Suscríbete!